¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Otro video más aquí de Dani Cardona. Estoy muy emocionado, alevínen por qué, porque vamos a hablar de la marca Wushii. Es un video súper solicitado, ya me lo habían pedido mucho. Yo sé que es muy buscado porque ya que es una bolsa y una marca de alta gama, es muy difícil diferenciar entre una clone y una original. Pero aquí en este video, lo poco que yo sé de las marcas, se lo voy a compartir a ustedes. No soy muy experto, pero lo poco que sé, se lo voy a mostrar a ustedes. Entonces, este va a ser un súper video que presiento yo que les va a ayudar de mucho y que les va a gustar. Ya lo había yo planeado desde hace mucho, nada más que en lo que conseguía unos buenos clones y una original para poderles hacer este video. Entonces, espero que les guste y les ayude de mucho. Así que vamos a empezar a demostrarles las diferencias entre una clone y una original. Y vamos a empezar por el primer punto. Es algo muy importante. Siempre me gusta empezar por ahí, pero pues aquí vamos a empezar por la marca Wushii, que es un video muy esperado, como les dije. Miren, el primer punto sería los cierres. Ustedes se tienen que fijar en la calidad de los cierres. Por ejemplo, miren, esta es la original. Esta es una Wushii original. Se me olvidó presentarlas, ahorita se las presento, pero vamos a hablar del primer punto. Y estas dos son clones. Son muy parecidas porque son clones de piel. O sea, que las hacen idénticas. ¿Ok? Entonces, miren, el primer punto sería el cierre. A ver. Una original siempre va a tener un cierre de buena calidad. No se tiene que oxidar. No se tiene que despintar. A menos que tu bolso sea vintage. Pero en modelos recientes, este no tiene que estar ni oxidado ni despintado. Tiene que brillar mucho, miren. Así como brilla este, ¿ven? No estoy seguro si es de latón o de acero inoxidable, pero no se oxida ni se despinta. Una excelente calidad y brillo. Y una clon, miren cómo se pone. Con el uso, miren cómo se pone. ¿Ok? Se despinta. ¿Está despintado? Ese está despintado, no se oxidó. Pero ¿ven cómo se despinta? Así se pone el cierre de una clon. Comparen, miren. A ver si logran comparar. El clon es este y este es el original. ¿Ven? Ahí se logra ver la diferencia y la calidad de cierre. Y miren, este es otro clon. Miren cómo se ve el cierre. Igual, bien despintado. ¿Ok? Eso tienen que poner mucha atención a ustedes porque así se ven los de la clon. Todos despintados con el uso. ¿Ok? Y la original, por más uso que tenga, tiene que estar sin despintarse y sin estar oxidado. ¿Ok? Ese sería el primer punto que tú te debes de fijar en tu bolso Gucci. Y eso te va a ayudar mucho. Ese sería el primer punto. Antes de continuar con el segundo punto, les voy a presentar las bolsas rapidito para que las vean. ¿Ok? Miren. Esta es una Gucci clon de piel. Miren nada más. La tela se siente de excelente calidad. Y la piel pues ya ni se diga. Miren nada más. Posturas perfectas. Literal. Miren. Es una excelente clon de piel. ¿Ok? Esta sería una. Y esta es una Gucci original. Creo que este modelo se llama Boston. Este, todo esto, las asas y las tiras estas son de piel. Una piel brillante. Y ya lo demás es PVC. ¿Ok? Esta es una Gucci original. Miren. ¿Ok? Y esta es otra Gucci clon de piel. Miren. Esta es una Gucci clon de piel. ¿Ok? Igual. La tela excelente calidad. Todas estas asas y todo lo café es piel. O sea, es una excelente clon de piel. ¿Ok? Para que vean que hacen unos clones de excelente calidad. Entonces, estas son las bolsas con las que vamos a estar identificando entre clon y original. Y el segundo punto, continuamos con los cierres porque son varios detalles. Miren. La original siempre va a tener, bueno, sí, la mayoría de veces los modelos recientes. Antes los modelos vintage utilizaban otras marcas de cierres. Entonces, ahora Gucci utiliza su propia marca que abajo del carrito, ya les he hablado de que el carrito es este. El carrito dice su propia marca que es Gucci. A ver si logra enfocar la cámara. Miren. Miren. Esta marca de cierre utilizan, o sea, su propia marca. Dice Gucci. Así debe decir el de una original. ¿Ok? Pero, ojo. Por ejemplo, miren. Esta clon de piel no lo dice. O sea, viene sin marca. Miren. Viene sin marca el carrito. ¿Ok? Y ahí debería de tener el Gucci. Así como las que les demostré acá. Así debería tenerlo. Pero, pero, hay unas clones que sí lo traen. Como esta. Esta sí lo trae en el cierre. Miren. Miren. ¿Ven? Esta sí dice Gucci. El cierre principal. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante. O sea, sí lo pueden traer, pero ahorita les voy a demostrar que no es lo mismo. ¿Por qué? Por la calidad. Ahora. Este. Bueno. Les voy a demostrar. Miren. A ver si logran. De todas maneras, les voy a poner una imagen. Pero aquí, a simple vista. A ver si ustedes mismos logran diferenciar la diferencia. Miren. A ver. Para que no se maltraten mucho. Miren. Este es el original. Miren cómo se ve delgadito y fino el grabado. Miren. Este es el original. Y miren cómo se ve el clon. O sea, las letras nada que ver cómo se ve esto fino y cómo se ve esto. ¿Ok? Así se tiene que ver una original. Y así se ve un clon. ¿Ya vieron? De todas maneras, les voy a poner una imagen. Una fotografía. Para que ustedes vean la diferencia. Pero así se ven. ¿Ok? Ojo. Las clones. Por ejemplo. Esta. Esta. Esta no trae grabado en el cierre principal. ¿Ok? Ya se los demostré. Pero sí trae grabado en el cierre por dentro. Miren. Aquí. Citgay El Gucci. ¿Ven? Ok. Pero igual. Les voy a volver a demostrar. No se compara. Miren. La calidad del grabado. Miren. Miren. A ver si logran apreciar. Las diferencias. Este es el original. Y este es el clon. A ver si logran diferenciar. Las diferencias. Para que vean. Qué fino se ve este. Y cómo se ve este. Ok. Estas letras como que se ven más alargadas. Y estas se ven así delgaditas y finas. ¿Ok? Entonces. Esos detallitos. A ti te van a ayudar mucho. ¿Ok? Entonces. Recuerden. Debe de traer el grabado Gucci. En el carrito. Y se debe de ver fino. Si tú lo ves tosco. Y lo ves mal hecho. Es tu bolsa. Es clon. ¿Ok? Ese sería el segundo punto. Se me olvidó hacerles un comentario más acerca de los cierres. Este. Los cierres metálicos. Por dentro. Que caigan las bolsas Gucci. Miren. A ver si se logra ver la cámara. Deben de tener un tope aquí. El cierre. Y el tope acá de final. ¿Ok? No deben de venir así. Miren. Sin tope. Así como estas. ¿Ven? Vienen sin tope. Así vienen las clon de piel. Sí. Podrán ser un buen clon y de piel. Pero si no trae los topes aquí. Y acá. Tu bolsa es clon. Porque. Miren. En esta no se las puedo demostrar. No se los puedo mostrar. Porque. Este modelo es sin cierre. Este modelo no lleva cierre metálico por dentro. Pero. Yo se los digo. La clon. Este. Va a venir así. Sin topes. En el cierre por dentro. Y si los trae. O sea. Y. Bueno. El clon. Sí los va a tener en el cierre principal. En este. Aquí. El principio. Y el final. Una clon. Sí te va a traer los topes ahí. Ok. En el cierre principal. Pero nada que ver. A comparación. De cómo brillan. Cómo brillan los de la original. A cómo se ven los de la clon. De toscos. Miren. Ven cómo se ve un original. Y cómo se ve un clon de toscos. Ok. Así se ven. Pero. Pues por dentro. Si no trae tope. Tu cierre metálico. Por dentro. Si no trae los topes. Es clon. Ok. Porque miren. Esta también. Es un clon. Como les había dicho. De excelente calidad. De piel. Miren cómo viene el cierre por dentro. Miren. No trae tope. Ven. No trae los topes en los cierres. Eso es muy importante. Y eso que esta. Miren. Esta también trae el grabado Gucci. Miren. Aquí abajo. Trae el grabado Gucci también. Ok. Tú dirás. No. Es que mi bolsa es original. Porque trae el grabado Gucci. En los carritos de los cierres. Sí. Pero tu bolsa no tiene topes en los cierres. Ok. Y las originales. Siempre utilizan topes en los cierres. Es algo muy importante. Para diferenciar una bolsa de calidad. A una clon. Y seguimos. Vamos con el tercer punto. Ok. Miren. El tercer punto serían. Las etiquetas. O sea. La marca Gucci. Sí lleva una etiqueta por dentro. Que dice su propia marca. Miren. Tienen que comparar la calidad de una clon. O una original. No se van a ver para nada igual. Miren. Esta es la etiqueta de la clon. Ok. Así se ve. Miren. No sé si logren ver cómo se ven las letras chuecas. Y ya se está borrando. Miren. Ya se empieza a ver borrosito. Miren. A ver si la puedo. Como que abrir. A ver. Miren. Así se ve. Miren. A ver si logran ver. Se ve chueco esto. Miren. Se ven así como que mal hechas. Y miren la original. Miren. ¿Ven? No se está borrando. Se ve bien el grabado. Miren. Derechito. Las letras de calidad. Los números. Miren. Qué fino se ven los números. Miren. Miren. Qué fino se ven los números. Comparen. Miren. Para que vean ustedes. Miren. Comparen. Vean qué fina se ve esta. Y cómo se ve esta. Miren. ¿Ven? La diferencia. Esta no se está borrando. La original. Y la clon sí. Y cómo se ve estas letras. Así como que borrosas. Y acá todo se ve bien definido. Hasta el minicódigo de barras que tienen ahí. Se ve definido. ¿Ya ven? Ok. Ese sería el tercer punto. La etiqueta por dentro. Se debe de ver de calidad. Este. Bien definida. Las letras. Los números. Todo. O sea. Se debe de ver de calidad. Y se debe sentir un poco gruesa. O sea. Se siente más gruesa que la clon. Se siente más gruesa la original. Ok. Ese sería el tercer punto. Y seguimos. Continuamos con el cuarto punto. Este. El cuarto punto sería que el grabado Gucci. En estas que creo que se le llama monogram. En PVC. Debe de tener la misma frecuencia el grabado. Ok. Debe de ir derechito. Aunque sean diferentes cortes o diferentes ángulos. Debe de seguir la misma frecuencia. Se los voy a demostrar cómo. Miren. Pueden tomar una regla. Y pueden ponerla así. Miren. Por ejemplo aquí. Miren. Si se fijan. Lleva la misma frecuencia. ¿Ya ven? ¿Ya ven? O sea. Aunque sean tres partes. Llevan la misma frecuencia. Ahí va. Todas. Toda la bolsa viene así. Miren. Ok. Incluso. Hasta acá arriba. Miren. Viene. Si logran ver. La misma frecuencia. Incluso acá abajo. Igual. Lleva la misma. Frecuencia. Ok. Y la clone. En esos detalles. Ustedes se tienen que fijar. La clone. Miren. Y. Les muestro. En la clone. Van a ver la diferencia de frecuencia. Ok. Miren. A ver. Como yo estoy así. Me cuesta trabajo. Este. Como que calcularle. Pero. A ver si logro. Miren. A ver. Miren. ¿Ya ven ahí? Miren. Aquí como están tocando los Guzzi. Y como aquí está la diferencia. Si yo quisiera. Para que se vieran igual. Tenía que subirle así. Pero ya se vería. Ya se vería. Chueca la regla. Ok. Esa es la diferencia. De. Frecuencia. Miren. Ven. Ahí varía. Ok. Ahí varía. Son detalles mínimos. Pero que tú te debes de fijar en eso. Porque ya que son. Bolsas de alta gama. Este. Los artesanos que la fabrican. Tienen mucha delicadeza para hacer eso. Aparte de que las costuras deben de estar perfectas. No debe de tener este. Fallas. Que se vean muy visibles. Si acaso se les puede. Pero muy raro. Muy raro. Ir una pequeña fallita. Pero muy mínima. Y no en un lugar muy notorio. Por ejemplo. Miren. Esta. No sé si van a lograr ver. Miren. A ver si enfoca la cámara. Miren. Esta costura. No se ve perfecta. Este rectángulo. Miren. Ven. No se ve perfecta. Ok. Aquí este cuadrito. Miren. El otro lado. Miren cómo se ve. Ok. No se ve perfecta. Y. Una original. Miren. Va a traer siempre sus costuras así. Perfectas. Perfectas. Bien hechas. Ok. Perfectas. Derechitas. Miren. Ok. Perfectas. Y derechas. Incluso en las jaladeras. Miren aquí. Miren la costura. Cómo la tiene. Miren. Miren. Perfecta. Ya ven. Hasta la reversa. Y todo lo que le hacen aquí. Y hasta del otro lado. Miren. Perfecta. Ok. Y la clone. Miren. Cómo la tiene. Miren la clone. Miren. Ven. Ven cómo la tiene una clone. Hasta se deshilacha. Así viene una clone. Miren. Ok. Les voy a demostrar. Les voy a mostrar la otra. Miren. Bueno. Esta se va a notar menos. Porque es diferente a la vera. Pero aún así. Miren. Aún así se nota. Miren. La diferencia del. Hasta acá. Donde le hicieron la última puntada. Y miren. Esta se la hicieron más arriba. Ven. Ven. Como que está así. Para que vean. Esos detallitos son mínimos. Pero esas fallas. No las tienen las originales. Ok. Entonces. Esos son detalles que ustedes deben de tener mucho cuidado. Y pues ese sería el cuarto punto. Y el siguiente punto. Vamos a hablar sobre el logotipo por dentro. El que viene en la bolsa. Donde trae el cierre. Ok. Miren. Les voy a mostrar. Miren. Las clones. Traen así el logotipo. Miren. O sea. Esto. Se ve. Pues si se ve bien hecho. Pero. Nada que ver nunca con una original. Ok. Trae su logotipo. Guzzi. Su VR. De marca registrada. Y Made in Italy. Y acá trae su código. Ok. Les estoy mostrando. Primero. Como vienen las clones. Miren. Esta también. Lo trae acá. Ok. Su logotipo Guzzi. El Made in Italy. Que ya se está medio borrando. Igual a R. Y acá trae su código. Ok. Los números arriba es el modelo. Los números arriba siempre va a ser el modelo. Y el de abajo va a ser el número de serie. Ok. Ahora les voy a mostrar el original. Miren. El de la original debe de venir así. Miren. ¿Ven? Miren que finas se ven las letras. Ok. Delgaditas. Separadas. Y bien definidas. Esto ya es desgaste pues de la bolsa. Que esté tantito despintado. Eso no tiene nada que ver. Ok. Es desgaste normal. Porque pues la bolsa ya es de uso. Pero miren que finas se ven las letras. Ok. Y los números ya ni se digan. Miren que calidad. ¿Ven que calidad? Ok. Les repito. Los números de arriba. Es el modelo. Y los de abajo. El número. El número de serie. Ok. Ahora. Algo muy importante. Este. Por ejemplo. Tú compras esta bolsa. Y tú dices. No. Pues es que voy a buscar. Con el modelo. Que son los números de arriba. Y si me aparece en internet. Y ya tú crees que es original. No. O sea. Las clones. Tú vas a meter el modelo. Y si te va a aparecer en internet. Aunque sea clone. El modelo te va a aparecer en internet. Ya que las personas que fabrican estos clones. Pues si ponen el número de modelo correcto. Para que tú lo busques en internet. Y si lo encuentres. Si este es bolso es un clone. Este es dos buzzi. Y yo ahorita ya en el celular. Puse los números de arriba. Que vienen siendo los modelos. Y si me aparecen en google. O sea. Si me aparecen los modelos. Estos modelos me aparecen. Ok. Igual el de la original. Entonces. Eso no tiene nada que ver. O sea. Tú vas a buscar con el modelo de la clone. Y si te va a aparecer. Aunque sea clone. Ok. Aquí lo que te debes tú de fijar. Es en la calidad del logotipo de la bolsa. Ok. Deben de ser entre 10 y 12 números. Ok. Igual las clones traen entre 10 y 12. Igual las originales. Ok. Aquí ya nada más. Depende de que tú te fijes. En el grabado. Miren. Vamos a hacer las comparaciones del logotipo. De nuevo. Miren. Esta es la original. Y esta es la clone. En primera. Miren qué grueso está esto. Miren. La Gucci no los hace así de gruesos. Una original no hace el material. Así de grueso. Y pues la goma así como que mal aplicada. Esto. Esta tinta. Que es tinta de cantos. Debe estar bien aplicada. Miren cómo se ve. Mal aplicada. Se ve así como que mal pintada. Ok. Y los números de abajo también se ven así como que miren. Chequen la calidad. Miren. Comparen los números de abajo de la clone con la original. A ver si logro enfocar. A ver. Miren. Comparen. La de abajo es la original y la de arriba es la clone. Ven. Qué diferencia se ve. Ok. Y ven cómo esto. Esto. Miren lo delgadito. Miren lo delgado. Comparen. Qué delgado se ve este. Qué es el original. Y cómo se ve este que es el clone. Para que vean. Eso se hace ver de calidad. Y miren esta igual. Ok. Miren. Esta. Si viene un poquito más delgada. Porque es un excelente clone. Pero. Comparen los números. Miren. Miren. Ven. Nada que ver la calidad de la original. Con la clone. Ok. Nada que ver. Igual el grabado. Miren la calidad. Lo delgadito es que se ven estas letras. La R bien grabada. El Madden Italy bien grabado. Y miren acá. Aquí el de abajo ya se está borrando. Ok. Como que dice. Se ve más lo que dice Gucci. Y acá está parejo. Todo se ve igual. Ok. Eso es algo muy importante. Que ustedes se tienen que fijar en el logotipo por dentro. No se dejen guiar por los números. Por los modelos. El número de modelos. No se dejen guiar por eso. Porque te salga de internet. Porque las clones también te aparecen por internet. Tú ya más bien te debes de fijar. Este. En la calidad. Del logotipo que lleva de adentro. Ok. Ese sería otro punto más. Y vamos a hablar del último punto. Este. Algo muy importante. Por lógica teníamos que hablar de eso. De los herrajes. Ok. Este. La marca Gucci utiliza unos herrajes de muy buena calidad. Este. Este. Y las clones. Como que utilizan. Como que se debe. Se siente más plastificado. Se les ve rebaba. Se sienten así como que. O sea. Tú los tocas con el tacto. Y se sienten. Este. Plastificados. Y tú tocas a un Gucci. Pesa. Tú sientes como si fuera. De acero inoxidable. No estoy seguro. No les quiero mentir. De qué material sea. Pareciera acero inoxidable. Porque se ve de muy buena calidad. Pero si no tiene nada de rebaba. Miren. A ver. Si logra enfocar la cámara. Miren. Este es. Un herraje. De una original. Si se fijan. No tiene nada de rebaba. Bien pulidito. Ok. Y se siente. O sea. Tú lo tocas. Y tú dices. No hombre. Esto es metal. Pesa. Ok. Y tú ves. Estos. Estos clones. Y pues. Así. O sea. No es lo mismo. Tú lo tocas. Y lo sientes. Así como que. Plástico. Ok. Tú lo sientes plastificado. Nada que ver. A esto. Miren. O sea. Con el ver. Vaya. Se ve la calidad. Con el. Con la simple pintura. Y el brillo. Se. Se nota la calidad. Y al tocarlo. Pues ya ni se digan. Igual acá. Miren. Ok. O sea. Tú tocas esto. Y tú dices. No. Esto es plástico. Y comparas a esto. Y pues. Nada que ver. Ok. De hecho. Incluso. Este. De este clon. Ya se está empezando. A despintar un poquito. En algunas partes. Y si te fijas. Este. Aunque sea de uso. No tiene nada despintado. Ok. Otro punto. Sería. Este. Pues. En los remaches. Miren. Miren. Las originales. O sea. Aunque sea el remache. Muy pequeño. Brilla bastante. Y debe tener. El grabado. Bien definido. Así como este. Miren. El gucci. Bien finito. Y pequeño. Ven. Bien grabado. El gucci. Ok. Y brillante. Eso es muy importante. De los cerrajes. También. En. Los cierres. Por ejemplo. Miren. Aquí. O sea. Para que tú. Cheques. Todos los cerrajes. De tu bolsa. Miren. Este. Cómo se ve. O sea. Tú lo tocas esto. Y se siente plástico. Miren. Incluso ya aquí. Se está despintando. Miren. Ven. El de esta clon. Y. Tú agarras. Y dices. No. Pues voy a comparar. El de la original. Y no. Miren. Nada que ver. O sea. Miren. Miren. Esto. Tú lo tocas. Y tú sientes metal. Sin rebaba. Miren. A ver si lo logro comparar. Ven. La diferencia. Ok. Eso es muy importante. Que tú los cerrajes. Y miren. Acá. Este remache. Miren. Cómo está de brilloso. Y bien definido el grabado. Ok. Esos. Esos pequeños detallitos. Tú te debes de fijar muy bien. En tu bolso. Ok. Los. Los cerrajes. Los cerrajes. Deben de pesar. Se deben de sentir de calidad. Metal. No plastificado. Y deben de tener un excelente brillo. No se deben de despintar muy feo. Que se pongan color café o algo. Si acaso se rayan. Y ya. Pero este. O a menos que sea un modelo. Puta. Muy vintage. Pero no. O sea. Es muy raro. Ok. Ese sería el último punto. De la. De las diferencias. Entre una bolsa clon. Y una original. Les repito. Este. Es algo muy difícil. Bueno. Espero este video. Les ayude mucho. Pero si es algo muy difícil. De diferenciar. Porque hacen clones muy buenos. Por ejemplo. O sea. Tú sientes la tela de esta. Y si siente gruesa. Es toda de piel. Igual esta. La tela gruesa. Y toda de piel. O sea. No le piden casi nada. A una original. Pero pues. Si son detalles muy mínimos. Que si tú te das cuenta. Pues si diferencias. Entre una clon. Y una original. Ok. Entonces. Les vuelvo a repetir. Esta fue la original. De este video. Y estas fueron las clones. De piel. De este video. Hay clones. Muy feos. Que no los hacen de piel. Pero yo les traté. De conseguir los mejores clones. Que son de piel. Ok. Es un clon premium. Y bueno amigos. Con eso ya terminamos este video. De verdad. Créanme que espero. Y les sirva de mucho. Espero que les haya gustado. Este. Déjenme en sus comentarios. La marca que sigue. La que ustedes quieran. Y nos ponemos. Vaya las pilas. Para sacarles otro video más. De otra marca. Ok. Entonces. Me esforcé mucho por este video. No soy profesional. No soy experto. Ustedes son los expertos. Por si se me fue un punto o algo. Déjenlo en sus comentarios. Para que yo también aprenda de ustedes. Entonces. Les mando un fuerte abrazo. Un saludo. Estén al pendiente. Activen la campanita. Suscríbanse. Compártelo. Denle su buen me gusta. Este. Sigan apoyando el canal. Para que sigamos haciendo más videos. Nos sigamos motivando. Y pues. Estén pendientes de nuestro próximo video. Saludos desde Veracruz. Aquí está su servidor para cualquier cosa. Y recuerden. Vendo bolsas. Ok. Entonces. Estas bolsas que tengo aquí. Con las que le hice el video. Las tengo a la venta. Y ya saben. Ahí están mis redes sociales. Para que cualquier cosa. O algo de compra-venta. Aquí estoy a sus órdenes. Un abrazo desde Veracruz. Saludos. Dani Cardona. Otro video más. Chau.